Bueno, pues en torno a las 23.30 de la noche del sábado al domingo estuvimos conocimiento de que había un atropello en la calle Canal. De inmediato fueron para allá varias dotaciones policiales, también 061, y bueno, dado que la muerte parece ser que fue en el acto, pues de inmediato se dispuso la búsqueda ya que el conductor se había dado la fuga. Tomamos declaraciones a testigos y demás, y por tanto se abrieron distintas líneas de investigación. En una calle cercana se encontró el paragolpes con la matrícula, también tenemos las grabaciones junto con las testificales, y por supuesto habrá que tomar las huellas del vehículo que está en los almacenes. Una vez que tengan todos esos datos servirán para corroborarlo, que prácticamente ya se conoce, que era el conductor, el propietario del vehículo. A partir de ahí, pues buscamos en las inmediaciones del domicilio y encontramos el vehículo, que ya lo había abandonado, y por eso lo llevamos a los almacenes para garantizar las posibles pruebas y toma de huella. Y esta búsqueda de esta persona se ha prolongado hasta el día de hoy, donde sí es verdad que tenemos conocimiento de dónde podría encontrarse, y no se descarta que en las próximas horas pudiera encontrarse. Tampoco se descarta la posibilidad, nunca descabellada, de que él mismo se presente y quiera reconocer los hechos, o decir quién sería el conductor, cosa improbable. Bueno, el vehículo creo que lo han visto todos en las imágenes que hemos publicado en la agencia de Sevilla, tiene toda la parte frontal destrozada. También es verdad que no se descarta la posibilidad de que, además de golpear a este peatón, que iba cruzando por el paso de peatones, pues colisionara con otro vehículo que estaba en las inmediaciones, y por tanto los daños quizás pudieran ser mayores. Pero sí es verdad que el impacto fue importante, ya que el peatón, desde el paso de peatones al lugar final, pues tenía entre 30 y 35 metros de distancia.